Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a mi espacio. Hoy voy a preparar unas ricas chocobananas. Aquí tengo yo estos plátanos, son cinco plátanos. Y voy a sacar dos de cada plátano. Voy a utilizar estos chocolatitos pequeños. Esto lo puede encontrar en las áreas donde están las harinas para los panes. Voy a usar estos espringos o como dulcecitos para ponerle a los chocobananas. Y voy a necesitar estos palitos también. Bien, vamos a comenzar por cortar los plátanos. Bueno, vamos a cortar así, de enfrente y atrás del plátano. Vamos a cortar por la mitad. Entre más grandes los plátanos, les saldrían mejor las paletitas. Vamos a ponerle este palillo. Y así les vamos a ir poniendo. También la vamos a poner directo al congelador unas dos horas para después estar agregándole el chocolate. Bueno, ahora sí los voy a poner en el congelador. Y lo voy a dejar ahí dos horas, más o menos. Entre más tiempo está congeladito el plátano, más fácil se le va a pegar el chocolate. Los he puesto encontrados para que no se peguen. Bueno, vamos a agregar estos chocolatitos. Los vamos a poner en un platito. Los vamos a llevar directo al microondas por 48 segundos. Bueno, como pueden ver ya quedó bien derretido el chocolate. El chocolate se llevó un minuto exactamente, pero tenemos que menearlo. Dejarlo en el microondas 20 segundos y le meneas y así hasta terminar. Bueno, los vamos a preparar todos de uno por uno. Después lo llevaremos otro rato más a la freezer. Ahí lo dejaremos al congelador otra hora más. Así han quedado, como pueden ver, aquí quedaron mis chocobananas. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.